Ana, te alejas y partijitas. Sí, ya estoy feliz. Lo peor es que de seguro esto va a aparecer. Sí, creo que sí. Wawawasatu! No, ni te lo sabes. ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Bienvenidos a otro video de otro miércoles. Yo sé que me estarán escuchando diferente y es porque estoy un poco afónica ya que tuvimos un fin de semana pues diferente. Ahora sí como que salimos de todo, descansamos de todo y pues aquí estamos. Bueno, estarán viendo que el día de hoy tengo una invitada especial. Dicen que se parece un buen a mí. Yo digo que no es cierto y ella es mi hermana, Susy. Hola. Conocida también como Susy Sb. Ahí la conocen pues muchas personas. La verdad yo digo que no nos parecemos. No, porque ella es muy bonita. No es cierto, ella fue un segundo intento fallido. Yo obviamente saldrá mejor. La segunda saldrá mejor. La segunda saldrá mejor. El primero es el de prueba. Bueno y pues se preguntarán qué hace en mi canal. Yo sé que ya la han visto en los videos, en video diarios o en uno que otro video. Pero en esta ocasión vamos a hacer un reto y va a ser pues lo que es el tag del hermano. Pero como nosotras ya nos conocemos de pies a cabeza, yo creo que preguntas muy sosas. Como qué edad tiene, cuál es su color favorito, ya lo sabemos de memoria. Así que en esta ocasión nosotras armamos nuestras preguntas. Son preguntas que entre las dos escribimos pero son como complicadas. Bueno, son preguntas de todo, de cosas y cosas. Ajá, son preguntas de todo un poco y además hay un castigo. Si la persona no contesta correctamente las preguntas, tenemos eso. Son como garajeas de Harry Potter pero estas son del mismo color y de diferente sabor. Y la neta tengo miedo porque ya hablé en la casa y huele muy asqueroso. Espero no vaya a vomitar además porque acabamos de comer. Si me dijeran que mañana voy a Disney por una semana, ¿a cuál iría? Sí, iría al de Orlando. ¡No! ¡No! Honestamente, primero preferiría irme a... Ahorita, primero preferiría irme a Disneyland o a Shanghai. ¡Ay, yo sé que estoy mal! ¡No! Ok, va. A ver, escogí este. ¡No! Ese puede ser... Ah, no, no, no es. Puede ser este... De caramelo... O... Queso... Queso rancio. Ah, queso rancio. Queso... Supongo que es el de caramelo, ¿no? Queso ran... No sé. Se va a ver como queso rancio. ¡No! ¡Mentira! No, creo que sí es caramelo. Es que ese caramelo... Correcto. Palomitas de caramelo. ¿Cuántos novios le has conocido a tu hermana? No menciones nombres. No. Entonces... ¿2? ¿Sí? No. No, espérate. ¡3! ¡Ay! ¡Sí! ¿Ah, verdad? Me las pusiste fácil. Top 5 chinitas de princesas favoritas. Obviamente... No, no puede... O sea, no tiene un orden específico. Como que las digas a las 5. Bueno, obviamente yo creo que tienes en primer lugar a Rapunzel. Sí. No es necesario el orden. O sea, el orden no altera el producto. Bueno. Rapunzel. Este... Ana. De Frozen. Eh... También... Cenicienta. Este... ¡Ay, Dios! Me faltan 2. Pero estoy analizando. Pocahontas. Sí. Y... Bella. No, no es. No. ¡Aaah! Pero también está Bella dentro de ahí. Entonces... No, entonces perdiste. ¡Cómete una! ¡Sí! Creo que en la granja anterior sí era queso rancio porque... Ah, así tengo pa' pescar la boca. Este... Puede ser... Comida de perro o chocolate. ¡Ay, qué horror! Sí. Que sea chocolate, porque tengo ganas de chocolate. Ah, chocolate. ¡Ay! ¡Está bien! ¿Youtuber local y youtuber conocimiento favorito? Perdón si ofendo alguno. De youtuber local... Siento que sería PJ. Sí y no. ¿Tú te fue? Es que es uno que no conoces. ¡Ah! Bueno. ¿Youtuber conocido? Obviamente voy a ver. Sí, pero... Pero... ¿Quién es? ¿Quién es? Marian Viajes. La verdad me gusta ver sus videos. Saludos, Marian. Puede ser huevo podrido o palomitas de mantequilla. Me va a hacer huevo. ¡Ah! Pero no sabe... O sea, no sabe mal. Sabe a huevo. ¿Quitarra o ukulele? Difícil dilema. Yo creo que el ukulele. ¡Ay sí! ¡Al fin la tindé en una! ¿Cuál es la habilidad, talento o carisma que destaca tu hermana? El hablar en frente así como a una cámara. ¿El cantar? ¿Sabes por qué la gente...? O sea, sí. Sí, sí puede ser esa. ¿El grito? Pero no. No, 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 no. ¿La fotografía? ¡Ah! ¡Ah! No lo he dejado. No. Pero ese siento como que la habilidad que más me destaca. La fotografía y edición de video. Puede ser o... ¿Cómo se llama este? ¿Durazno o Vomito? ¡Ay no! ¡Gracias! 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 ¡Lolando! ¿Qué haría en un día sin internet? ¿Leerías? Bueno leería y además me tomaría tiempo para ordenar mi cuarto. ¡Ah! No lo pensé. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Esta puede ser pasta de dientes o mora azul! ¡Ah! ¡Esta está leve! Pues sí, pero quería verla. ¡Pasta de dientes! ¡Serie favorita! ¡Ay! ¡Siento que es el sobiano! ¡Ajum! ¡Jane de Virgen! ¿Qué videos de YouTube más veo en el momento? ¡Mira! Puede ser o de estos de videos de comida, de Hamilton o de parques de Disney. ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Qué prefieres? ¿Beso bajo la lluvia o beso anuado? Siento que tú preferirías un beso anuado. ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¿Cuál es mi postre favorito en el momento? Esa es igual, está muy complicada. ¿Cuál es? Un maullo. De esas que, bueno, que son helados de yogur y le ponen cositas como fresas o chocolate o morazón o palmitas. Este puede ser mocos o pera jugosa. No, ya que sea pera. ¡Moco! Salud. Salud. O leche podrida o coco. Este es el mío. Una. Muerte. Sabe... Sabe horrible. ¿Qué era? Pescado muerto. Ajá. Pero creo que este era el que decía... O eructo o... No, era vómito. Creo que era eso, porque no sabía... No, me huele a ver los dientes. Sí, sabe horrible eso. Antes de terminar, voy a nominar a Suster Show y su hermana porque son chidos, me caen bien y sé que pueden hacer este video. Y muchas gracias por ver este reto. Ya saben que le pueden darle like, le pueden darle a favoritos y se pueden suscribir aquí en la partecita de abajo. En la parte de acá y en la parte de abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan. En la parte de acá arriba les voy a dejar el video recomendado de la semana, que por cierto será recomendado por ti, así que tú puedes sugerir cualquier video. Y en la esquinita va a estar apareciendo mi video anterior. Muchas gracias a todos por ver este video, yo soy Sandy SB, ella es Susy y les mando un beso enorme, que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Bye.